El pegamento era tan fuerte que el colocado me he llevado más de dos meses y la madera, para que veas, le da la vuelta y en la riqueta pone Ikea los hilos son fuertes para aguantar, ya entiendes yo estoy hecho un artista, solo falta una mano que me coja y que me mueva yo soy un títere, yo te estoy viendo desempleado y si protesta la policía te pega un parro no tiene en casa, coge del banco y te han subido la luz y el agua y hasta el tabaco la universidad, cara, de trabajar, nada con los cointitillos llevándose el dinero y tú haces lo que quieres tú eres un títere Baila Lilo Style Baila Lilo Style ¡Gracias! 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 ¡Gracias!